Con la velocidad y ver los autos pasar He sentido desear, de olvidar Una palabra que en mi sentir se quedó Destrozando y no sé la razón Y tú que en dónde estás, yo no lo sé Siento de verdad un algo que es No quiero nada que no venga de ti Me parece que yo no te entendí Con la velocidad y ahora quiero volver Manejando me siento llevar a ti No quisiera pensar que no estás Hay mucha oscuridad Las luces pasan sin ver Y me siento con fuerzas de llegar No sé lo que diré No sé si me besarás Pero algo tiene que pasar Y nada puedo hacer más que volver Las horas se me van tan grandes Me siento solo Que de nuevo encendí un cigarro Para pensar en ti Yo en mi auto voy Por el camino que sé De regreso a encontrar El por qué dudé Ahora veo por fin La ciudad Son las luces De la gran ciudad 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 De la gran ciudad